... Rone Ibricio, compañero de Gustavo Cerdeña por muchos años. Si te digo Gustavo, ¿qué es lo primero que te ocurre decir cuando te nombra Gustavo Cerdeña? Bueno, la verdad que sí, somos compañeros y quizás algo más de compañero. Y digo, nombrarme a Gustavo es en primer lugar nombrarme a una gran persona y un gran deportista del Uruguay. ¿Y en lo personal, como persona, como tú decís? Bueno, yo gracias a Dios lo he conocido hace muchos años y es una gran persona y hemos tenido muchos momentos juntos muy lindos, ¿no? ¿Alguna anécdota en particular que te interese resaltar? Bueno, no sé, digo, lo que tengo en el recuerdo es la primera vez que le gané a Gustavo, que para mí fue todo un honor, fue en la Argentina y eso no me lo olvido más, ¿no? Por último, un saludito para Gustavo para cuando vea esta sorpresa. Bueno, yo le quiero decir a Gustavo que de parte mía y de toda la gente de Salto es un reconocimiento a su persona, a ese deportista que creo que no va a haber otro igual para Uruguay y en fin, que siga acompañando el motociclismo como siempre, ¿no? Gracias. Por favor. Edison Chumbo Guerra, ¿cuántos años conociendo a Gustavo Cerdeña? Y bueno, imaginate que yo empecé con el tema de las motos en el año 77 y medio, por ahí, ¿viste? Y bueno, ahí fue cuando ya venía de atrás lo de Gustavo Cerdeña, que venía de atrás, ¿no? Por la edad. Pero, ¿viste? Yo ahí, supone, empecé a tener contacto con Cerdeña, ¿no? Este, recuerdo que él me vio andar y se acercó a mí, se acercó, recuerdo muy bien. Fue una carrera en Canelones, después corrimos en Nueva Albecia, en Rosario, que eran carreras típicas esas y siempre se acercó mucho a mí Cerdeña. Una vez en las piedras, rompo una moto, yo tenía una Suzuki y Java, Yopar me había dado una Java CZ, en la cual se rompe y Cerdeña me presta una moto, ¿no? Me acuerdo que me presta en el año 79 una Yamaha amarilla. Yo estaba en la larga, la moto se rompe, me iba y dice, no, dice, hablá con mi mecánico, dice que te vamos a prestar la moto que yo tengo de repuesto. Bueno, me dio esa moto de repuesto, corrí en esa moto. Después se la terminé comprando la moto, ¿no?, a Gustavo. Y bueno, me acerqué mucho, entrené mucho con él. Gustavo hacía mucha velocidad en tierra, ¿no? El motocross hizo, pero no hizo tanto. Y bueno, mil anécdotas, mil anécdotas, viste, una persona muy bien, muy querido dentro de todo el deporte motorizado en Uruguay, muy conocido. ¿Alguna anécdota que quieras resaltar de todos esos años? Montones, pero yo qué sé. Ponele, una vez estábamos en San Paulo, en Interlagos, en el año 80. Había una bajada enorme, doblábamos un peralte y una bajada grandota. Y dice Cerdeña, dice, bueno, tengan cuidado en esta bajada. Dice, hay que bajar, dice, doblar con la moto derecha. Dice, y no salir con la moto torcida en un derrape, dice, porque era toda una escalera enorme, de cuatro escalones enormes, todo de tierra, que bajábamos para allá como 150 metros, más o menos, era largo, largo. Y venía Lalo Mirelli, un chileno también conocido. Y viene, derrapa, se va la moto costado, baja en el primer escalón derecho, en el segundo escalón, mal. Y en el tercer escalón, moto y piloto, y moto y piloto, todo entre el lado, viste. Dice Cerdeña, bueno, ve, esto es lo que pasa, ¿no? Si bajás mal, dice, si doblarás mal. Siempre fue, en ese aspecto, un tipo que es muy abierto, ¿no? Y te daba todo. Después de una vez en Argentina, viste, que está una anécdota que yo la recuerdo muy bien, porque eso fue en el año 80, también a fines del 80, un supercross que corrimos nocturnos. Vino el campeón del mundo, el Roger De Costa, el cinco veces campeón mundial. Y veníamos andando, yo venía evolucionando, ¿no? Y en una de las series, vengo ahí, pa, 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 y venía adelante. Venía, había alargado bastante bien y yo venía para adelante, para adelante, para adelante. Me hacen señas que faltan dos vueltas, ¿no? De repente llego, un piloto adelante mío, miro Cerdeña, ¿no? Entonces tenía esas dudas, es Gustavo. Y bueno, Gustavo me decía, no, ponemos esta rueda que es mejor a esta transmisión. Entonces yo decía, ¿le gano o no le gano? ¿Lo paso o no lo paso? Pero lo dudé un instante que fue eso. Y lo pasé, ¿no? Lo pasé, llegamos a los boxes y me dice, dice, ¿qué hiciste? Y le digo, y nada, no sé. Dice, no, ¿qué hiciste? Dice, porque me sacaste 100 pesos el bolsillo. Dice, al ganarme, dice, el cuarto puesto, ¿no? Ales, ¿viste? Porque yo corrí unos cuantos años en tierra junto con él, un excelente piloto de tierra. Y bueno, que un saludo, que siempre esté cerca de lo que ha sido toda la vida él, ¿no? Un excelente piloto de mi parte, que nunca deje lo que hizo toda la vida, ¿no? Que esté cerca de todos los pilotos, cerca de nosotros, que todavía estamos en eso. Y bueno, un abrazo grande al gringo y nos vamos a estar viendo, creo que, en un montón de carreras más todavía. Cerdeña, hay cosas que quedan por siempre, ¿no? Entonces, son cosas que siempre perduran. Así que un abrazo grandote a Gustavo y nos vamos a ver en alguna otra carrera. Ya no le voy a poder sacar más 100 pesos el bolsillo, ¿no? Gracias, muy amable. Por nada, nos vemos. Gracias, gracias. Eduardo Lalo Fasola, uno de los mecánicos de pista que acompañó a Gustavo Cerdeña. ¿Cuántos años junto a Gustavo? Muy bien, con Gustavo alrededor de 8 años acompañándolo, después de acompañar a su hermano con el auto de carrera, a Roberto. En fin, una época muy linda, al correr de los años quedaron en diferentes puntos del país una cantidad de amigos, anécdotas y satisfacciones al haberlo acompañado en el deporte de las dos ruedas. ¿Algo en particular que quieras destacar? ¿Alguna de esas anécdotas? Hay muchas, indudable. No me viene ninguna a la memoria en este momento, pero te puedo decir que algo grande, algo grande es la legión de amigos y de amistad que quedó sembrada al haberlo acompañado a Gustavo. No solamente dentro de la República Oriental, sino también traspasando fronteras tanto en Argentina como en Brasil. Indudablemente que 25 campeonatos no se ganan todos los días, ¿no? Es algo que va a quedar para la historia del deporte de las dos ruedas, yo creo, algo muy grande que logró Gustavo, ¿no? ¿Qué saludo le darías como despedida? Bueno, saludo como despedida. De esta nota, por favor. De esta nota el agradecimiento a ustedes, los felicito por la labor que desempeñan. Y bien, creo que Gustavo se retira, se tiene que retirar, mejor dicho, de los campeonatos nacionales acá en Uruguay, pero ya ha ido a hacer alguna otra competencia a Entre Ríos y, quién sabe, está pendiente ahí algún campeonato que va a empezar. Capaz que lo seguimos acompañando. Ya está como el carro del Chaná, ¿no? Como el carro del Chaná. Exacto, exacto. Tú bien lo has dicho. Voy a amar, gracias. Gracias a ustedes. Henry Ducox, es presidente del Club Unión, motociclista de las Piedras. Fue bajo su mandato que llegó Gustavo Cerdeña al club. ¿Qué recuerdos de esa época? Es un hombre, sin lugar a dudas, con mucha trascendencia dentro del motociclismo nacional e internacional. Uno de los hechos más destacados en Uruguay que, como decimos comúnmente, va a pasar mucha agua bajo el puente para que nazca otro Gustavo Cerdeña. La campaña de él ha sido muy exitosa. Recuerdo justamente este último campeonato ganado que se gestaba el año pasado. Estábamos en una cena con un encendido en la mano. Gustavo decía, aquí empiezo a ganar el campeonato 1994. Y la idea de Gustavo era disfrutar un año el número uno. Porque sabemos que después de haberse retirado de la fórmula internacional, empezó con la mecánica nacional. En ambos lados del plata, vamos a decir, campeonato entrerriano. Todo lo que se corre por ahí en velocidad en tierra, ganando muy bien. Digamos que a la Aprilia le encontraron el punto exacto. Y bueno, logró un campeonato más, este verdadero monstruo del motociclismo. Y ya van 25. Y ya van 25. Y esperamos que era su retiro definitivo. De todas maneras, Gustavo va a seguir en alguna carrera en Argentina, de repente alguna carrera acá, motocross. Y Gustavo siguió con la Aprilia haciendo alguna carrerita, pero sin el compromiso aquel de correr todo el año en campeonato nacional. Es más, estuvimos compartiendo la primera fecha del campeonato de velocidad en tierra. Y le decía que le costaba creerlo que estaba sentado del otro lado del alambrado. Bueno, un saludo para Gustavo, digo, a modo de despedida. Bueno, Gustavo, ¿qué podemos hablar? Hemos sido amigos durante muchos años, hemos salido a muchas carreras. Hemos empezado en esto del motociclismo con Néstor Sierra y con Miguel Oliveira, que en definitiva fueron los que nos tiraron dentro del barco, que después seguimos navegando. Terminó la parte directiva, empezó la parte periodística. Pero de todas maneras, siempre los amigos son los mismos. A Gustavo, bueno, el agradecimiento eterno de habernos dado una mano cuando económicamente no podíamos ir a cubrir todo el territorio nacional, en la época que el Club Neomotociclista tenía 17 competidores en la pista. Y Gustavo siempre nos dio una mano. Y bueno, por supuesto, con Néstor ni hablar, íbamos a todas las carreras. Así que bueno, el abrazo fraterno y espero que siempre lo tengamos. Y para recibir el premio correspondiente al campeón, llamamos al competidor Gustavo Cerreña, de Plum Neomotociclista. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ir a la piscina. La piscina no tiene agua. Una miradita para acá, canario. Siendo la moto desarmada, ¿no? A veces. ¿Rodolfo Valentino? No, somos dos gotas de agua. Bueno, borrate que le voy a filmar el gurí. Y bien siempre hay un postre, pensamos que este puede ser. Aquí vemos a Gustavo Cerdeña en una final de campeonato. Vimos en imágenes anteriores cómo le ganaba a Mafia Paliza dos campeonatos consecutivos. Las imágenes que están viendo son filmadas por Holliday hace mucho tiempo. Estamos en 1986, en este momento, gracias a las imágenes logradas por la cámara de Holliday. Y vemos a Gustavo tomando una de las curvas, la anterior a la recta principal de este circuito. El lugar inhóspito. El día sumamente caluroso. La final contra Jhonny. Y la otra moto que veíamos era la de Marcelo Villa, que estaba probando en la curva esta, hacerlo por fuera en un pequeño peraltecito. Luego fueron eliminados por la enorme diligencia de la gente de Paisandú. Aquí Jhonny se va adelante, mientras Gustavo conteniendo a Álvaro Jaco, otro excelente piloto de la Fórmula Internacional. Le trataba de quitar esa segunda habitación. Gustavo lo contiene, pero ve cómo Jhonny se va. Marcelo comienza con sus errores, porque en esa pista todavía era muy, pero no lo promete. Estas imágenes son casi exclusivas en cuanto a que ustedes las entendían. Claro, sí lo hizo con ustedes, porque ellos nos pedían mucho los videos que están ahí. Eso es lo que me hicieron. Hubo otros videos que también filmamos en aquella fecha, pero justamente en uno de esos préstamos a alguien, o lo grabó arriba, o no sabemos qué es lo que hicieron, que era el comienzo del Motocross de la Fórmula Internacional de Marcelo, y alguna fecha de San José de Diversidad. Pero sí tenemos esta, es muy importante. Esperamos que la puedan disfrutar. Así como hayan podido disfrutar las imágenes anteriores, que hicimos con muchísimo cariño, sabemos que no todos estarán de acuerdo en lo que hicimos, en el trabajo, pero sintetizar 20 años de motociclismo es realmente difícil. Tratamos de evitarles como mejor. Lo hicimos con mucho aire, pero muchas las horas de estar en el estudio de polvo para poderlo lograr. Aquí Marcelo pasa a los dos, pero si no es que se caiga en esa curva, de esa manera, pierda lo que podría haber sido la segunda ubicación. Debemos resaltar que Dionio ha ido en este momento a hacer una punta solo, tranquilo, ya lo vemos en el centro de adelante, y que va a ganar esta primera serie. Y por lo tanto, la última serie será la definitoria para el campeonato nacional en 1986. Ha colaborado con el motociclismo, porque no faltó un martes a la federación, y no solamente peleó por sus posiciones, sino también por las de sus colegas. Gustavo Sardeña, piloto de diferentes categorías, que es lo importante, triunfó en todas. Y una persona tan versátil merecía también que se acercara a él toda esta cantidad de gente a saludarlo en ese día maravilloso, ese domingo en el que también los chiquitos estuvieron participando con sus motocicletas, y por qué no, los hijos de Johnny Snyder, junto a Agustín, participando de una tarde realmente hermosa, y también, como decíamos, presidentes de federación, presidentes de clubes, pilotos. Héctor Acosta, que no pudimos lograr imágenes de él, ya que las que teníamos fueron sustraídas hace muchos años, de el negocio de quien me acercó al motociclismo, a mí, que fue Miguel Oliveira. Lamentamos más el haber perdido los rollos del motocross, que el proyector y que la filmadora en sí, nunca más se pudieron recuperar. Pero hemos extractado esto para ustedes, como decimos, con mucho cariño. No todos estarán de acuerdo, pero el trabajo ha sido realizado ya con filmaciones del año 80, como veíamos, 86, con un video bastante antiguo, pero que pudimos lograr para ustedes extractar esas imágenes de ese campeonato 86. El saludo de Holiday, y será hasta siempre, hasta siempre a toda la gente de San José, que se portó siempre en forma excelente para con nosotros, y por supuesto, para la Federación de Motociclismo, que nos ha permitido expresarnos con el motociclismo. Hemos viajado para ver las competencias de cientos de ciudades, y por eso es que conocemos tanto. Sabemos que de no hacerlo por un incentivo, más bien que nos quedamos en nuestros hogares, y yo debo de agradecer al motociclismo, debo de agradecer también a la gente de San José, que tanto nos brindó con aquel campeonato en 1978, el sudamericano, también estaban las imágenes en el taller de Libera, y fueron robadas. Pero no debemos lamentarnos de lo que perdimos, sino debemos de congratularnos con las imágenes que tenemos, que fueron bastantes, espero hayan disfrutado de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!